Este 2019 el dos veces ganador de Latin Grammy, Salsero, Nicaragüense, Luis Enrique y la agrupación aclamada por los críticos C4 Trio reciben dos nominaciones en la vigésima entrega anual de los Latin Grammys, misma que reconocen la excelencia artística y técnica de la música grabada. Ellos en esta ocasión están nominados en la categoría como Mejor Álbum Folclórico y Mejor Arreglo por su discoteca Tiempo al Tiempo, álbum que estrenó este pasado mayo. Respecto al sentimiento y emociones que experimentan al ser nominados en los Latin Grammy, Rodner Padilla expresa lo siguiente. Bueno, imagínate, un gran honor, por supuesto, que la Academia, nuestros colegas de la Academia hayan tomado en cuenta nuestro trabajo y este disco que estamos haciendo básicamente por unas ganas de hacer esta música, de producir estas canciones y de tratar de, algo que ya veníamos hablando desde 2015, vamos a ver, veníamos hablando de oye, tenemos que hacer algo juntos, pero eso parecía que nunca pasaba, entre mil cosas, pero finalmente ya tener el disco listo y tener esas canciones ahí, que las podemos escuchar y compartir con ustedes, ya eso es un gran logro para nosotros. Más allá de eso, imagínate estar nominados a los premios de los Latin Grammy, ya que es mejor de ustedes, eso es el logro para nosotros. Luis Enrique y C4 Trio tienen por primera vez una colaboración juntos, misma que indiscutiblemente fue todo un éxito. La química es única. Con nosotros comparten un poco de la experiencia que ha sido trabajar juntos. Es la primera vez que hacemos un proyecto juntos, pero ya el negro ya había estado con C4 en Venezuela, ellos se conocen de hace mucho tiempo, pero en mi caso es la primera vez, sobre todo haciendo música folclórica y un proyecto como este es mi primera vez. Y sí, la química se dio y por eso es que la música también de alguna manera fluye y nuestra energía fluye en escena. Tenemos muchas cosas en común y creo que a la hora de hacer un proyecto de colaboración eso es sumamente importante. Añoranza. La proyección visual de esta gran colaboración, del muy buen resultado, de la buena relación, pero sobre todo del arduo trabajo que desempeñan no solo como músicos o compositores, sino como humanos. Tomando voz por algo que no se cuenta, por algo que se busca esconder, pero que está ahí. Añoranza. Puede ser una canción que nos planteamos hacer a partir de tener ya, digamos, definido más o menos como el disco iba a ir, pero así queríamos hacer una canción que saliera un poco de los parámetros y los esquemas de la canción típica de amor. Que tuviese una canción que representara un poco nuestro sentir en cuanto a nuestros países, en cuanto a la diáspora venezolana recientemente y que se viene dando desde hace muchos años también atrás, en el caso de la gente de Nicaragua, de mi país, y en fin, de todos aquellos que se ven obligados a irse de su país por una u otra cosa. Queríamos escribir una canción que fuera empoderante y lo logramos. Añoranza, si algo tiene, además de describir la historia del inmigrante y de contar un poco de nuestras añoranzas, por decirlo así, las cosas que extrañamos de nuestros países, las cosas que dejamos desde las cosas más sencillas hasta lo más profundo, pues también queríamos hacer una canción que edificara, que fuese empoderante, que diera de alguna manera un poco de esperanza, a que en algún momento, todos tenemos fe que en algún momento vamos a regresar a nuestros países, a un mejor país, nosotros revolucionados, con una visión mejor del país, etc. Queríamos lograr ese tema y lo logramos. Escribimos esta canción desde el amor sin tener ningún tipo de tendencia política ni nada por el estilo. Es una canción que abraza y da el valor que se merece al amor, al amor que uno siente por la patria y por lo de uno. Por ejemplo, con respecto al video de esa canción, Añoranza, quisimos que el video fuera un tributo a esa cantidad de héroes anónimos que son los caminantes de fronteras, es un fenómeno que ha vivido buena parte de Latinoamérica en distintas partes de su historia. Y ahora nos tocó a los venezolanos. Muchos venezolanos han tenido que seguir caminando, como dice la canción, con los sueños arrugados en la mochila, y con toda la gente que quieren, se la llevan ahí y simplemente buscar un mejor futuro para ellos, su familia, caminando hasta Bogotá al culo, caminando hasta Lima. Entonces, wow, me parece que es una historia muy fuerte. Y que como músicos y como artistas, ese tipo de historias tan fuerte, merecen ser habladas y temas, esos temas desde que se han tocado por los músicos y no por los artistas. Entonces, ese video es básicamente un tributo que le hace a todas esas personas. Que yo sepa que también, a pesar de que muchos no salimos caminando, pero sí salimos con su posición en la mochila también. Así que todos estamos en esta misma historia y de parte de nosotros nuestro respeto y admiración por todo lo que hace el día a día. El conjunto del prestigioso talento de Luis Enrique y C4 son sin duda el resultado de una mezcla muy acertada que con ritmo, pasión y amor mantienen viva la música de este género. Muchas felicidades por las nominaciones. Resultado de su arduo trabajo. Para Berea Visión, Tirsa Pantoja. A Berea Visión, Luis Enrique, C4 Trio, les enviamos un beso y un abrazo. Gracias por sintonizar y por ver las entrevistas que trae Berea Visión para todos ustedes.